No sé cómo yo veré si mis ojos se pierden entre la gente buscándote Y no te ves No sabes quién estoy buscando hace tiempo y no te encuentro No sé, no sé, no sé Y no sé cómo yo veré si mis ojos se pierden entre la gente buscándote Y no te ves No sé, no sé, no sé, no sé No sé Si mi vida es para ti Si mis ojos se pierden entre la gente buscándote Y no te ves No sé, no sé No sé, no sé No sé